¡Hola a todos y bienvenidos a otra mierda de Gaming Battlegrounds! ¿Qué ha pasado esta vez? Hemos entrado en lugares en los que no deberíamos haber entrado. ¿Cómo debían haber? A mí me lo han dicho, coge el juego de puzzle, es más horrendo que encuentres. ¡Toma dos! ¿Eran estos pájaros? Sí, y luego se os derivó a un... Bueno, igual han sacado segunda parte, vamos a ver qué encontramos y nos hemos encontrado con esto. Cosas que dan vueltas. Este juego me rompe la garganta. Solo la garganta, porque a alguno le rompe el culo. La cordura. ¿Qué ha pasado? Pues que le hemos dicho a Joaquía, Joaquía, que no hay huevos de hacerte otro puzzle. ¿Qué no? Uy, que no. ¿Qué coño me está echando aquí? Pues no lo sé, pero no tiene pinta de ser nada bueno. No, son habilidades que podrás echar. Ah, pues vale. Ahí veo pieza fantasma, veo un volver atrás, veo el modo francotirador. A ver, va ahí, pero no está... No, tienes que girarla haciendo 80 grados. Porque jurirías que eso es un ojo. Sí. Y la otra también. ¿Y la otra es un ojo también? Sí. No, pero no se... Pero no van ahí. No. ¡Vale! En fin, que Joaquía al final... Deja de tirarme mierda. Se ha picado. Y le hemos dicho, no hay huevos, vamos a hacerte otro puzzle horrible. Bueno, lo que tiene las dos de la mañana. Le hemos picado más bien. Eso no es difícil. Ah, mira, una esquina. No. ¿Será esa? Esa es. Esa es. No me jodas, que son las lógicas. Sí. No. ¡Ah! Eso sí, no son las potras. ¿Potras ilógicas? En cantidades industriales. Vale, se va ahí. Pues aquí me da miedo. Me haces lo normal. No. No, 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 no. Así que bueno. ¿Bajo qué concepto deberíais jugar a este juego? Ninguno. Borrachos. Borrachos de sueño. Sí, ese es un buen concepto. Borrachos de poder. Luego, otro buen concepto es... Por una apuesta, por un... No hay huevos, como es el caso. Eso es, porque si no, yo no jugaría esto ni borracho. O cuando la cera caliente y las cadenas dejaron de ser suficientes cuando teníais cuatro años. Este juego es de un nivel de masoquismo que no hemos visto en mucho tiempo. Yo se lo recomendaría a cierta individua. No den nombres. A la cual no le tendría mucho cariño. No, o sí. No den nombres. No, prefiero no darlos. No den nombres. Lisa S. No, que es demasiado obvio. Vale, será L Simpson. Yo diría que se ha... Yo diría mal. Me está escupiendo cosas a la cara. Sí, o sea... S Kekos, horrible. O sea, vuela como una mosca. Tiene una bata de laboratorio, como las de la secta de la bata blanca. Los que hayan ido a la Politécnica de la Historia de la Informática sabrán de qué leches hablo. Sí, de hecho, puedo dar fe de que los novatos conocen la secta de la bata blanca. ¿Y lo temen? No, ya no. Con Bolonia... Si las oigo aparecen... Como Bolonia han perdido mucho. Pero bueno. Vale, parecen agrapatas. De hecho, a la amiga esta que flota solo le falta decir... Hey, listen. Hey, listen. Ah, link. ¿Por qué quieres fastidiar a la gente? Vale, pues deduzco que esto va para abajo. De formación profesional. No, eso tiene que ir para arriba, porque es un ojo. Pues tiene el ojo en el culo. Vale, tú y tú, pues entonces... Hasta que la suerte decida que coincidáis. Mira, la suerte ha hablado. ¿De vez de cuando me dice cosas? Es un caramón con suerte. ¡Es justo me dice eso! ¡Déjame en paz ya! La apruebo solo por no tener que volver a verte. Conozco gente que aprobó así una asignatura. Ah, sí, sí. No hay nada como ser. ¿De dónde coño vas tú? ¿Abajo a la...? ¿Abajo del todo? Esto es un dedo. Entonces me altan abajo y no ir a... Ahí a la izquierda. Abajo del todo, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Vas más, 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 más. ¿Izquierda? Sí, ¿vos voy a ir ahí? Pues sí. Un dedo del culo. Ah, parecía tonto que no me encontrasteis en el río, ¿eh? Ajá. Antes eran pollos, ahora tenemos dragones y falos. Sí, como... ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal? No. No, va a la izquierda, del todo. Pegando con la otra que has puesto, ahí va. Me estáis haciendo daño. No daño físico, ¿eh? Es ese... Es ese tipo de daño que te arroja en curar. Sí, tú no. Ese que requiere daño que te arroja. Tú tampoco. Sí. Vale. Sí. Pero es que es como... Los recortes no son dragones, es como el perrete de ese de vida que hace... Es un Pug muriendo ese tío. Otra vez. Eso. Bien. Seguro que está. Esa irá ahí. Yo creo que los recortes los han hecho con imaginación. Con el poder de la potra, está usando el juego aquí, ¿así que? Y el poder... Bueno, yo iba a decir de la morsa. De la morsa. Ah, eso sí. Hay una versión anime. Y por anime es... Imágenes no licenciadas de cosas. Esto es anime. Hombre. Keep. Vale. Hombre. Tan anime como el opening de Turnagundan. Anime Janai. Anime Janai es de... Doble Z, tío. Cierto. Las palmas cero. Y eso es el momento friki del día. No esto. Turnagundan. El opening es horrible. Vale. Esta igual la puedes girar y colocarla ahí. Cierto. Parece un cachito de crema catalana. No sé qué... ¿Quieres dejar de tirar que lo que sea que hayas meado ahí? ¿Puedes cogerla ahí y lanzarla fuera de la pantalla? ¡Ah! No. Encima pobre cara que hay... Porque la tele es cara, si no le he pegado un poco más. Senpai no está prestando atención. Vale. Me falta una de arriba plana. Utiliza tus poderes mágicos ahí del esquinómetro. ¿Eh? Utiliza la fuerza, ¿no? ¡Qué fuerza! Se dice la fuerza y sale esa vez. Vale. Mismamente... ¿Por qué no le han dejado que se gira? Eh... Sí, va ahí. ¿Por qué no le han dejado? ¡Vaya! ¡Otra! Si eso es una boca, eso va más abajo. ¡Ahí! Exactamente ahí. He dicho más abajo, no cuánto más abajo. ¡Espera, espera, espera! ¿Girala dos veces? ¿Girala otra vez? ¿Otra vez? ¿La nariz respira para abajo? ¡No, no, mira! ¿Ves el...? ¡Las patitas y la boca! ¡Piezasaurio ataca de nuevo! ¡Piezasaurio! ¡Tengo sueño, yo estoy muy mal! La culpa es mía. ¡Vaya arriba! ¡Arriba más, 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 más! La culpa es mía por hacerle caso. Así te comunicas. ¡Pobrecito! Sí, otra forma de comunicarse que... fue... fue efectiva, pero no tanto como enterarnos de lo que decía de verdad. Sí. nunca hagáis una partida de rol de ciencia ficción en el que un personaje no puede comunicarse fue lo mejor de la partida si porque dabais bandazos por todos lados como tiene que ser ¡Empiezasaurio! esto es la boca, o sea que tiene que ir aquí el poderoso ¡Empiezasaurio! esto es el otro ojo, el del culo el ojo que se ve, el ojo que parpadea ojo que no parpadea que lleva una lentilla un poco extraña no sé cómo funciona esta cara creo que el cuello ha perdido todo su sentido tengo las clavículas más marcadas y alejadas del cuello del universo luego parostrados ante mí y temer casi Cletus Kasady y si subes una ¡ay! así me gusta que me ayude ¡ay! pero no creo que está ayudando no, no, esto no ayuda a nadie a ti madre de nuevo el hermoso va a quedar ahí, guay si le vale cualquier lado creo yo al juego este el juego este se está rindiendo antes que tú está diciendo ¿por qué me estáis haciendo sufrir así? esto no es un juego para jugar esto no es un juego para hacer un vídeo para sobrevivir esto es un juego para torturar a la gente este juego tenía que haber hecho un cameo en alguna peli de Shao ¿y qué te crees que no lo ha hecho? que no lo ha hecho, que debería mierda, me he perdido conmigo hay una Shao 3D, ¿no? o sea, tenía que haber una Shao 3DS a ver con este juego joder, esta me deja botando no, esto ya no bota tanto pero si hago así mente pero el caja con eso no, pero no tiene pinta de que no oye, creo que eso se nos ha colado no, es para el otro lado no, gira a los 90 grados porque creo que va ahí solo que tienes que encontrar la posición en la que va sí señor ¿eso es pedo? yo pensaba que era pluma a un pego de los pájaros, Joaquín no sé esa noche de pesadilla que te esperan joder, chaval, que yo esta noche no duermo, tío normal normal no iría con esto con esta no verás a las palomas con los mismos ojos cuuuu cuuuu hace casarle a la señorita guapa cuuuu si, demasiado, Friends cuuuu nunca es demasiado, Friends no, nunca lo es no, gírala porque va ahí amarillo he dicho amarillo, no naranja tiene que ir por esa, en esta fila de ahí, muy seguramente yo lo veo como naranja todo sí, la verdad es que sí y si lo, gira no, si lo gira haciendo 80 grados no va a entrar oh ahí, eso sí y un lobo que encaje aquí, color rojo no no pero esa va a ser su posición déjalo caer por ahí no 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 dice que él tiene la boca de otra manera que no mordas y pollas no 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 deja esa poderosa piezasaurio no no coge otra no la iglesia del piezasaurio el poderoso bueno, volvemos al marrón no casi por poquito ahí va no iba tan desencaminado vale y a lo mejor esa que va ahí abajo que tiene un poco de todo en la que va ahí salopa drogas naranja pecho de pílicas clavículas maracadas maracas si, estás como una maracas todos estamos como una maracas joder, estamos haciendo este vídeo para no estarlo vale creo que va a ir ahí, habrá que buscar la oposición eso se lo dirás a todas gira dos no vale si no, ta ta ese lo voy por ahí ese lo voy por allá no ehhh casi pero no casi pero no casi pero no Cletus Kasady pongo mis trampas en defensa juraría que hasta la he cogido antes este pool solo tiene perdedores vale no voy a poner tijeras por favor y el martillo por favor vale igual ehhh tendremos que escoger esa de ahí encima que es transición entre dos zonas la naranja el 180 grados y por ahí puede ser no 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 porque esa es esa de ahí abajo que es completamente rosada ¿esta? no la otra ¿tú crees? se me acaba de fugar ahí va no sé si estaba aquí bueno es una pieza que tenemos y creo que esta es la que va en otro lado que no es ese sitio sí sí es ese sitio gira los 90 grados y que encaje las dos bocas de lo guay ahí va poquito a poco me la voy camelando vale esa pieza la sacaría de ahí porque ahí estorba tenemos otra en medio por aquí espera tú al agua agua o el agua de burbujas agua yo sé lo que no me digo no busco algo más naranja mucho más píptalo no para el agua para el agua patos quiero desmontarle dale una pata a la mesa desmonta el puzzle que no coño la has matado la has volatilizado he matado una pieza he ganado aquí por fin con ha sido más fuerte que el puzzle le han dado poderes puede ir por esa zona por colores gira no ven otra más otra 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 si poquito a poco vamos acercando al final de este infierno no ya no no hay huevos no hay más hay límites intento mantenerlos vivos vale la crueldad humana tiene límites tal vez la mía no he dicho humana gracias y he dicho crueldad lo tuyo es sadismo no lo sabes tú no lo sabes tú es sadismo a nivel propietario de cáteros el juego es mío y me lo fallo cuando quiero ciertamente y puede ser que vaya ahí y el londito sí puede ser tiene usted toda la razón del mundo vale esa generación de 80 grados y va ahí esta mierda pues lo tenías ahí antes sí ahí ahí va que dibujo más feo verdad o sea y alguien la ha pagado en serio por hacer esto no alguien la ha pagado porque salga en un juego en serio hay dos piezas y no se como encajarlas sí joaquín bienvenido a primaria otra vez otra vez llevo repitiendo cursos ni se sabe déjame se la ir se la ir se la ir por eso sigues en primaria hala ah que eso es un dragón sí mis cojones hala hala dios si ya esta 150 60 200 ya esta 153 porque no puedes ser pares si no dale a galería dale a Jotuple que me despolle bueno por lo menos no hay que hacer un videotutorial todavía pues nada ya le he dado a otro because yes no no siempre puedo salir de aquí mira tengo 200 de salida si es el icono de salida de toda la vida de dios he mostrado tengo una duda cuantos son 153 piezas demasada para ti ay dios mio la ilustracion es atroz atroz con leche con habichuelas esto si que lo dibujo un niño pequeño no me lo jodas felicidades eso sal jajaja 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 probando poco a poco jajajaja oye es mas facil que puedes tomar solo tienes suerte para esto si en la vida para todos los demás nada y para el trabajo tengo mucho ni para el transporte público ni para encontrar aparcamientos ni para que te toque el hotel nada nunca jamás no es mas es la ultima peria de la que no el galasias hecho juego a menos que vayais muy pedo hayais perdido una apuesta o casos similares que hemos expuesto anteriormente mira tambien me sale publicidad abajo de que no que no que no Se acabó, fuera Ahora a Joaquín le vamos a regalar Una camisa de fuerza Buscad otro canal Hasta luego Hasta la próxima Que si, matar y destruir Quiero quitar todos Todos Todos